Es un tema polémico, es un tema que invita a la polémica, que invita a problematizar diferentes aristas, pero creo que puede ofrecer también luces y perspectivas distintas con respecto a las coyunturas políticas que hemos tenido en los últimos años, si no décadas. Ya tengo por lo menos unos siete o ocho años indagando sobre estos temas relacionados a la estructura del poder y de la estructura de las desigualdades políticas y económicas en Costa Rica, y ahora desarrollando la investigación sobre la influencia de las élites en la política fiscal centroamericana a lo largo de las últimas dos décadas. De manera que las reflexiones que logro ofrecer las extraigo por un lado de una publicación que verá la luz este año, más tardar el próximo año, pero que están pensadas más como un punto de partida antes que un punto de llegada. Todavía se manejan algunas de las inferencias que he estado extrayendo, más como hipótesis de trabajo que como conclusiones absolutas de un problema de distintas dimensiones. También el campo en el que me estoy involucrando es relativamente novedoso para el contexto costarricense, que creo que tiene mucho por decir y por dar. ¿Cómo lo es la sociología fiscal? Desde la cual parto para analizar ciertas aristas de la realidad costarricense y de las élites como tal. Quisiera hacer brevemente una introducción a qué se entiende por sociología fiscal. Muchos van a pensar, no, bueno, pero qué tiene la sociología que decir sobre un tema altamente técnico y especializado, como lo es la política tributaria, ¿no? Dejémoslo a colegas abogados, colegas economistas, pero en realidad existe una importante acumulación de conocimiento y de reflexiones teóricas y también de investigaciones empíricas desde la sociología fiscal, iniciando por los que denominamos clásicos de la sociología, ¿no? Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx, George Simmel, entre otros.